Hoy os traigo algo nuevo, un objetivo nuevo, el primer objetivo L que tengo la posibilidad de probarlo en más detalles y experimentar con él. Es el 24-105mm f4.0 en toda la longitud focal. Pero os voy a contar un poquito de lo que pensaba yo antes de probarlo. Hace tiempo me hablaron de este objetivo y sinceramente yo preferiría el 24-70 2.8 porque en el principio cuando me dijeron que es 4.0 y es un objetivo L, dije bueno, 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 no merece la pena. Su precio actualmente ronda alrededor de 1000 euros, un poquito menos y sinceramente no esperaba muy buenos resultados, pero me he sorprendido. Me he sorprendido porque lo he usado en mi cámara en 60D, la que no es full frame y aún así me he sorprendido de los resultados. En primer lugar, tiene un estabilizador de imagen de tres pasos. Es un objetivo L, lo que significa que tiene una calidad óptica buenísima. ¿Qué más? Es, lógicamente, es con un motor USM, ultrasonico, enfoca muy rápidamente, es muy preciso y me ha encantado. Está claro que yo voy a tener problemas si decido usar este objetivo en, por ejemplo, bodas. con mi cámara me va a costar, ya que no puede subir de ISO muchísimo, pero en otras situaciones es buenísimo, de verdad. Lo he probado en fotografía de paisajes y tal vez voy a hacer alguna foto por aquí también, aunque el tiempo no acompaña a nadie, está otra vez con el viento este y la lluvia, pero algo que os puedo decir de este objetivo es que, a pesar de que es 4.0, F4.0, es un objetivo creado para profesionales y me gustaría hablar un poquito sobre el tema. ¿Qué significa L? L significa luxury, o sea, de lujo. Y está creado para profesionales, pero ¿qué es lo que lo hace especial? Tiene un motor USM, igual que la gama más baja, que la gama semiprofesional de los objetivos Canon. Tiene estabilizador de imagen, igual que la gama semiprofesional e incluso objetivos de la gama baja de Canon. Tiene una buena calidad óptica, pero ¿qué es lo que le hace un objetivo de lujo? ¿Qué es el lujo? El lujo es, por ejemplo, tú te puedes comprar un coche muy potente, muy rápido, pero es diferente comprarte un BMW o un Mercedes. ¿Por qué? Pues porque en un Mercedes o un BMW piensan en todo. Incluso en detalles como, yo qué sé, por ejemplo, el sonido que produce cuando cierras la puerta. Un coche viejo hace ¡BAM! Un coche de lujo hace ¡WUP! Este es el lujo de sentirte seguro, sentirte protegido y sentirte bien. Entonces, este objetivo tiene muy buena calidad óptica, tiene muy buen estabilizador, tiene muy buen enfoque. Está muy bien hecho. Está protegido de polvo, tiene una goma, que os la voy a mostrar más tarde. Tiene una goma que al montarlo en la cámara, protege esta fuga que hay entre el objetivo y la montura de la cámara de polvo. O sea, no se puede meter polvo dentro. Supuestamente no hay ningún problema si lo usa durante, yo qué sé, si está lloviendo, por ejemplo, en teoría no hay ningún problema para él, pero está creado para que te sientas bien al tocarlo. Nada más, girar el anillo del enfoque, lo sientes tan fijo y tan bien montado, no se mueve, no hace ruidos raros, no hace clic, clic, clac, clac. Todo va suave, todo va perfecto. Si mueves el anillo de distancia focal, lo mismo. Algunos se quejan de que el anillo de la distancia focal es muy difícil de girar, pero es que es increíblemente estable. Tú lo giras y es súper suave, súper bien hecho, bien montado, igual que el enfoque. Me encanta, me encanta. Es que te da una sensación de seguridad y de calidad que no la he podido sentir con ningún otro objetivo. El objetivo más cercano a este que he probado es tal vez el Canon EFS 17-85mm, que también es con motor USM, también está estabilizado, es f4.0 hasta f5.6 y es muy bueno, pero no llega a crear esta sensación al tenerlo en las manos. Y esto es en lo que consiste un objetivo L. Aparte de sus características increíbles en cuanto a calidad, en cuanto a funcionamiento, aparte de todo esto han pensado en detalles. Detalles que te van a hacer que tú te sientas guay, te vas a sentir bien y te vas a sentir protegido y seguro con este objetivo. Ahora, ¿merece la pena casi mil euros por este objetivo? Según mi opinión, sí. Incluso para cámara que no sea full frame. Incluso para este tipo de cámaras sí merece la pena porque está estabilizado. Lo he probado, no he tenido la oportunidad de probarlo en fotos más serias, un poco más profesionales. No he tenido la posibilidad de hacerlo porque lo tengo que devolver, pero en todo lo que lo he probado, incluso para vídeo, una pasada. Y lo que os quiero decir con todo esto es que es un buen objetivo. Tal vez no sea lo más recomendable para primero o segundo objetivo. Yo recomiendo este objetivo para personas que saben que lo necesitan. Saben que necesitan específicamente este objetivo, como puede ser fotografía de estudio, porque en fotografía de estudio hay mucha gente que se compra un 50mm 1.8 y hacen fotografía de estudio con apertura 1.8. No tiene sentido. La fotografía de estudio se suele hacer con diafragmas más cerrados. Entonces, este objetivo es perfecto para estudio. Da igual el tipo de cámara en la que lo montas, incluso en una cámara analógica. Retratos está muy bien. Ahora, en situaciones de poca luz, complicadillo. De verdad, si tienes una cámara que te permite valores de ISO muy altos, como por ejemplo la 5D Mark III, te lo recomiendo. Ya lo siento por el ruido que probablemente se produce por el viento, pero no de manera, macho. Salgo, hace sol, me pongo aquí, monto la cámara y todo y se pone todo malo. Entonces, hay que pensar antes de comprarte este objetivo. No es como por ejemplo el 50mm 1.8 o el 1.4 el que lo recomiendo para cualquiera. Lo recomiendo porque te abre los ojos de aspectos de la fotografía como el bokeh, como la poca profundidad de campo que tal vez no conoces. Pero este es algo diferente. Este te lo tienes que comprar solo si sabes para lo que lo vas a usar y sabes que necesitas concretamente este objetivo. No hace falta hacer pruebas de enfoque, es rapidísimo. No hace falta hacer pruebas de calidad, aunque sí que voy a mostrar fotos. Pero es un objetivo realmente del que cualquiera que se lo compre y que sepa que se lo está comprando para algo específico, no lo va a lamentar, no va a decir, buah, no me ha gustado o por lo menos yo no lo creo. Yo aunque me dedico a las bodas, me compraría este objetivo para otro tipo de fotografía. Para fotografía de retrato, con luz ambiental o fotografía de estudio. Definitivamente me lo compraría. Entonces, esto es lo que quiero compartir con vosotros. Vamos a ver algunas fotos antes de acabar con este video. Os voy a mostrar algunas fotos con detalles del objetivo. Vamos a ver detalles de las fotos y en general las diferentes distancias focales que tiene porque me parece interesante. Y esto ha sido por hoy chicos. Nos vemos en el siguiente video a ver si hace un poquito mejor tiempo porque si no flipo. Y hasta la próxima chicos. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.